¿Arranquen? Claro que sí, falta un funky. ¿Funky Neurochico? ¿Puedes bailar? Falta, Profe. ¿Puedes bailar? Si ahora mismo te ponemos un funky Neurochico, ¿podés bailar? Ahí está, le damos. Adelante. Adelante, entonces, si decís que sabés bailar, este es funky Neurochico. A ver un poco. Ah, no. Más o menos, eh, más o menos. A ver cómo mueve la cadera. Ese es el paso clásico que hacen los hombres también del funky. Mirá, ahí está Gabriel sacando los pasos prohibidos. Bueno, Gabriel está proponiendo el funky. ¿Qué podría hacer? Mirá los pasos. A ver, quiero la opinión. Quiero opinión femenina. Marian, por tirar también los nombres. Estoy tirando así, no, hombre. Le sorprendí. Marian, vení un poco. Vení, amigos. Que venga a defender, Marian, a todas las gladiadoras. Ay, Dios mío. Ya se fue directo de la... Ella se fue a la pista. Mirá, ahí está Marian. ¡A la pinta! Mirá a Marian bailando funky. Marian, ¿me podés enseñar a hacer ese cuadradito? Olvidate. No, por nada. ¿Quiénes somos para estar acá, al lado de Marian y de Gabriel? Olvidate. ¿Sabes qué? Esperá, parame la música. Marian, excelente, excelente representante de las gladiadoras. Ay, Dios mío, la cara del juez, Jairo. A ver, Pristo, cortame la música un ratito. Ah, no. No va a parar. Ahí está. No va a parar. Ahí está. Bueno, me gusta la propuesta del funky, lo que propuso Gabriel. Hay que ver qué tema está ahora mismo charteando fuerte y recomendar para que entre a nuestro chart. Marian parece la Anita paraguaya. La Anita paraguaya. Anita, ¿quién sos? Miren a quién le señalaba el equipo amarillo del lugar. ¿A quién le estás señalando? Según te dijeron, Alan es un gran bailarín de funky. ¿Estás hablando en serio? Dice que la rompe en las redes sociales mostrando sus voces de bailarín funky. Está viniendo bailando. Bueno, Alan, mostrá y demostrá si es que en serio sabes bailar funky neurótico. A verte un poco. Agua. ¿Cómo? ¿Qué? A mí ya te duele la cintura. A mí me duele la cadera al verle bailar así. ¡Qué atrechito! No le gusta nada después, Jairo. No le gusta nada. ¡A no! ¿Cómo de aquí pasaron? ¡Sí, me montó a mí! ¡A no, 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 no! ¡A no, 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 no! ¡A no, 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 no! Yo ahí, por ejemplo, ya me quedo sin cadera. Nos quedamos abajo, ¿eh? Si hacemos este paso. Yo pido a mi actrón ya con los dolores para poder recuperarme de ese movimiento. ¡Ahí está Alan! Mirá cómo está sacando los pasos del funky. Pero esperan a poco, Alan no habla. Yo hoy le saqué una palabra, él nunca, siempre está mute, muterola está él. Y ahora mi hijo baila. Yo creo que Alan es un tipo que habla con los movimientos, con el baile. Él te dice, hola, ¿qué tal? ¡A la pinta! No, mirá la tijera. ¡Qué te paso! Ahí está Alan, bueno, a partir de este momento la gente también puede votar. Si por ahí le gusta el funky, si le gusta la música electrónica, si le gusta el funk. Yo creo que la mayoría de las chicas que está viendo ahora el programa, Cacá ya se retira. ¿Vos viste lo que hizo? Alan, ¿podés repetir ese paso? Es el que acabas de hacer, que es como el movimiento de repetir, por favor. Ahí está. ¿A dónde sale, Dani? A ver, voy a probar, ¿cómo? A ver, a ver. ¿Cómo pasó? ¿Cómo? Yo lo único que le voy a pedir que me enseñen el cuadradinho. Lo único. Mariano Tepe me va a tener que venir a enseñar cómo se hace el cuadradinho. O sea, que hay actrón, hay actrón, me duele ya que la cintura, por favor. Estoy así. Te duele tu costado. Cambio, cambio, profe. Me voy a la banca, me voy a la banca. No, ustedes en redes sociales díganos si es que quieren que entre a algún tema. Y recomiéndenos también en los comentarios. Pongan ahí en hashtag el tema que ustedes crean que tiene que entrar como recomendado de nuestro ranking. Así ya tenemos para que nos hagan coreografía y que nos enseñen. Yo creo que cualquiera nos puede sacar los pasos de Alan, porque viste que hay que levantarse. Un poco la remera. Eso yo no sabía, el Funky. No, y eso para ser más sensual. Para que se vea como más la piel. Claro, claro, un poco más. Pero eso es un minutito más sensual. Dios mío, qué fuerte este material. Ustedes en redes nos van a escribir y nos van a recomendar las canciones de Funky que crean que tienen que entrar a nuestro ranking C7 de todos los viernes. Y nosotros vamos a empezar con algo que yo hace tiempo ya estaba esperando que se empiece a dar. La gente ya estaba preguntando. Queremos saber más de ellos. Queremos saber más, por ejemplo, de Marín.